¿Usas una aplicación no oficial de WhatsApp para el servicio? Cuidado porque están bloqueando números. Esto no es cuento nuevo, pero sí lo es el perseguir a usuarios de iPhone que utilizan una aplicación de terceros para entrar a WhatsApp. La plataforma no quiere que uses otra app para ocupar su servicio de mensajería sin que sea lo oficial. Entonces WhatsApp a quienes usan programas como WhatsApp Plus Plus les está bloqueando la cuenta temporal o permanentemente. La información fue corroborada gracias a reportes recibidos por WA Beta Info y por lo mismo la recomendación es usar la app oficial. Y sí, una aplicación de terceros puede ser atractiva en cuanto a personalización, ¿pero vale la pena? Pregunto esto porque WhatsApp derechamente puede bloquear tu número telefónico y nunca más activarías una cuenta WhatsApp con él. Un sacrificio demasiado alto por querer una app que solo entrega personalización a tu experiencia y no mucho más que eso. Además, el cifrado de mensajes punto a punto no funciona fuera del programa oficial y nada certifica que venga o no libre de malware o virus. Recuerden que publicamos noticias de tecnología, innovación, videojuegos y más todos los días en omageek.net. Nos vemos.